¡Listo, ponies! Mamá llegará para el Día de la Cosecha y Abrazos en cualquier momento. ¿Todo listo? Easy. ¡Té! ¿Listo? ¿Pastel de zanahoria? ¡Listo! Listo. ¿Alfombra roja ceremonial? ¡Lista! Música de cosecha súper emotiva. ¡Lista! Y, Spiky, tienes el honor de tocar esto cuando llegue mamá. Asegúrense de que todo esté perfecto. Multiplíquenlo por un millón y háganlo aún más perfecto. ¡Ok! ¡Genial! Pip, ¿por qué estás tan nerviosa? Solo es la reina Haven. Ha estado aquí muchas veces. El Día de la Cosecha y Abrazos es importante, especialmente para mamá. ¿Quién quiere pastel de zanahoria? Así que tiene que ser perfecto. ¿Entiendes? No se preocupen. Al menos aún tenemos el té. Bueno, al menos la reina Haven no ha llegado y tenemos tiempo para... Ok, no se me ocurre nada. Está bien. Solo entraremos en... ¡Pánico! Pip, Pip, respira. Podemos arreglarlo. Pip y tú abran la puerta. Nosotros solucionamos lo demás. Está bien. Los pasteles deben incendiarse, ¿cierto? Estoy segura de que es la tendencia. ¿Mi crin huele a zanahoria quemada? ¡Mis amores! ¡Feliz Día de la Cosecha y Abrazos! ¡Bienvenida! ¡Heina Haven! Quise decir... ¡Reina He... ¡Mamá! ¡Qué agradable está el clima! ¿Me están filmando? ¿Estará en Clip Trot? ¡Ven por aquí! ¡Guau! ¡Qué alfombra tan única! ¡Alteza Real! ¡Oh! ¡Gracias! Tenemos una deliciosa variedad de tés clásicos del Día de la Cosecha y Abrazos Recí preparados por nuestra maestra del té. ¿Tienes de Valle de Sauco? ¡Es clásico de los Altos de Zéfiro! ¡Desde luego que no destruimos todo en el incendio antes de que llegara! ¡Sálete de Valle de Sauco enseguida! Un poco de esto... y esto... otro poco de eso... ahora mezclamos... ¿Es una nueva receta? ¡No es nueva! ¡Sólo la receta tradicional y ancestral de siempre! ¡Justo como le gusta! ¿Cierto? ¡Pastel de Zanahoria 2.0 listo para entrar al horno descompuesto! ¡Ah! ¿Cómo hornearemos un pastel sin un horno? ¡Ah! Me espero un poco... tal vez tengo algo... ¡Sí! ¿Tienes un micro hornito? Solía hacer pasteles del Día de la Cosecha y Abrazos, ¿ok? ¡Era una potra! ¡No me siento orgullosa! ¡Oh! ¡Qué ternura! ¡Muy bien! ¡Hagámoslo! ¡Mmm! ¡Ese pastel de zanahoria huele delicioso! ¡Mmm! ¡Ese pastel de zanahoria huele delicioso! ¡Es porque Sip me enseñó la receta familiar! ¡Así que debe estar delicioso! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! Lo sentimos mucho, mamá. Teníamos todo listo pero entonces todo se quemó, el té explotó y el pastel se disolvió, y arruinamos tu día festivo favorito. Pip, cariño, tranquila. No arruinaron nada. Pero traes el pastel tradicional de zanahoria como mascarilla, así que en realidad no es lo ideal. ¿Crees que me gusta el día de la cosecha y abrazo solo por un pastel? Um, ¿sí? Bueno, es delicioso, pero no. Mira, cuando crecía, el día de la cosecha y abrazo será uno de los pocos días al año cuando toda la familia se reunía. Por eso me gusta tanto, porque siempre estábamos juntos. Podríamos haber comido tarta de lodo y estofado de gusanos y no importaría. Eso sí puedo prepararlo. Vamos, ponis. Juntemos la comida que encontremos, pongámosla en la mesa y creemos hermosos recuerdos juntos. Sparky, ¿podrías hacer los honores para que empiece el festín? No, 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 no.